Pues nos da mucho gusto estar en San Luis Potosí, en este estado con tanta tradición política, cultural, lo que se está haciendo en San Luis Potosí. El ciudadano gobernador, Juan Manuel Carreras López, ha estado ayudando mucho. Un anuncio muy, muy esperado por todos los potosinos, señor presidente, en materia del Hospital Funtal. El hecho del acuerdo que hemos logrado con el Insabi, con su gobierno, señor presidente, nos permite que por primera vez en 70 años el Hospital Central vaya a formar parte del sistema federal, vaya a ser reconocido como un hospital de alta especialidad. Aquí está nuestra Secretaria de Salud y que también sea un centro de formación de especialistas. Esto es lo que vamos a trabajar todo este año. Quiero también, el día de hoy, agradecer al señor presidente. Hay algunos temas que conjuntamente hemos venido trabajando, el gobierno federal y el gobierno del estado. Y de manera especial, el apoyo para la realización del aeropuerto de Tabuín, que ya se oficializa para que se pueda llevar a cabo por parte de aeropuertos y servicios auxiliares. Va a ser una inversión importante de más de 1.200 millones de pesos, que complementará con el esfuerzo que se viene realizando de la mano con el gobierno federal, con la modernización de la carretera Valle-Tamazunchal. Van a ser dos obras de infraestructura fundamental que también este año trae una inversión importante de cerca de 450 millones de pesos para continuar en su modernización de cuatro carriles de esta carretera. Gracias. Gracias.